Es mejor hablar de frente, de una vez por todas Si ya no quieres continuar, dilo ahora y no lo pienses Es mejor que oír pretextos, que me desquicien y no entiendo Es más fácil decir adiós, nada más, si tanto amas tu libertad, te la doy Es más fácil decir adiós, que soportar esta situación Que nos conduce, más que amargarnos la vida Es más fácil decir adiós, que limitar a mi corazón Este sentimiento, que por ti floreció Y que te empeñas en destrozar cada día Es mejor que oír pretextos, que me desquicien y no entiendo Es más fácil decir adiós, nada más, si tanto amas tu libertad, te la doy Es más fácil decir adiós, que soportar esta situación Que nos conduce, más que amargarnos la vida Es más fácil decir adiós, que limitar a mi corazón De este sentimiento, que por ti floreció De este sentimiento, que me desquicien y no entiendo